¡Suscríbete! 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 ¡Nilbergen con Brian! Toca ras de piso, se junta con un restripo y como ataca Becanabe, esa pelota que se va afuera. Él alcanza a tocar un hombre de remedio, pero el remato es bueno. El remato es por el sector izquierdo. Dos indica y ahí se genera la posibilidad ahora por el otro sector. Quedó más en esta de nada. Igual daño a los brazos. La marca de Pablo Díaz. ¡Suscríbete! 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 ¡Cabezazo espectacular!